Con la premisa de que los niños viajen más seguros, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo realizó en Chetumal acciones de concienciación a los conductores sobre el uso del asiento de seguridad para los niños y prevenir accidentes. Para ello, la Policía de Tránsito desplegó un operativo mediante la entrega de 3.000 volantes con la leyenda Yo cuido a mis hijos. Los agentes de la Policía de Tránsito informaron a la gente que los menores deben viajar en silla de seguridad en los autos, pues en caso de un percance, estos dispositivos reducen el 70% de mortalidad en bebés y hasta el 80% en niños pequeños. Para su uso, se debe considerar la edad, estatura y peso de los pequeños factores que definan el tipo de silla que deba ser utilizado. Cada uno se debe adaptar a las necesidades y garantizar la seguridad de los menores en caso de accidente.